LUCES Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan verdad que una sola no más? ¿Para qué la tierra es tan verdad que una sola no más? ¿Para qué la tierra es tan verdad que una sola no más? ¿Para qué la tierra es tan verdad que una sola no más? Tantas penas que nos van llevando a todos al final ¿Cuántas noches cada noche de tortura tendremos que dar? ¡Como anoche! ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es un rey para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Como anoche! Marga Gracias por ver el video.